Nuevos rumores sugieren que Leonor habría aprovechado sus vacaciones de verano en Mallorca para reencontrarse con Gabriel Giacomelli. Como es tradición cada año, la princesa Leonor y la familia real española se encuentran disfrutando de sus vacaciones de verano en el Palacio de Marivend, en Palma de Mallorca. Sin embargo, nuevos rumores apuntan a que la joven Royal habría aprovechado esta situación para verse con su supuesto novio. De acuerdo con la información que recoge en Blaude el Nacional, desde esdiario.com y sin mostrar pruebas, la primogénita de los reyes de España habría invitado a sus amigas de sus años en el internado a pasar un día en velero en el archipiélago de Cabrera, al sur de Mallorca. También, la citada publicación menciona que a esta escapada se les habría unido un amigo especial de la princesa de Asturias, es decir, su supuesto novio que se presume es un joven llamado Gabriel Giacomelli. Incluso, el mismo medio indica que este amigo de raíces brasileñas tendría el visto bueno de los padres de la princesa, Felipe VI y Leticia Ortiz, para pasar unos días en Marivend. Punto algo que no habría tomado nada bien la reina Sofía, sobre todo si tomamos en cuenta que a otros miembros de la familia real se les ha vetado de este lugar en el pasado. Además, el medio español sugiere que el perfil de esta presunta pareja no es del agrado de la emérita, pues ella preferiría a alguien que conozca la dinámica de la monarquía, y sea consciente del gran papel que desempeñará Leonor de Borbón en un futuro. Por otra parte, no es la primera vez que se rumorea que la princesa Leonor tendría un romance con Gabriel Giacomelli, ya que luego del breve viaje que realizó a Nueva York durante la Semana Santa, en abril pasado, estos supuestos tomaron mayor fuerza. En aquella ocasión la prensa española reveló que, durante esa visita a la Gran Manzana, Leonor se habría reencontrado con este joven al que conoció cuando estudiaba en el UUK Atlantic College de Gales, que es el internado en donde actualmente cursa el bachillerato la infanta Sofía. ¿Quién es el supuesto novio de Leonor de Borbón? Gabriel es un joven brasileño que radica desde muy niño en Manhattan, y proviene de una familia acaudalada de Sao Paulo, de acuerdo con la información que proporcionó la revista alemana Bunde. En cuanto a su educación, Giacomelli estudió el bachillerato en el Reino Unido, en el internado de Gales en donde conoció a la princesa, y con quien entabló desde el inicio una gran amistad. También se sabe que habla inglés y alemán, además del portugués que es su idioma nativo. Sin embargo, su nombre saltó al ojo público en 2022, cuando las cámaras de televisión captaron a Gabriel junto a la familia real española en sus vacaciones de Semana Santa. Punto razón por la cual, desde entonces, se rumorea que es su novio. Aunque esta información, hasta la fecha, la Casa Real no la ha confirmado. La Casa Real no la ha confirmado.